Pumadera, mujeres y hoteles Vas a estar sin tiempo como te escargo el peine de la Taurus Con las cachas de mármol, la daija y el sonido is ready Te sientes frágil, te sientes débil, sientes que se inclina tu cuerpo Vas cayendo lento y presiento que vueles a muerto Tempo suelto, cantante incontrolable con grandes cualidades Por ello ya hay razón, he buscado enemistades Tengo mis debilidades y es que me expreso como quiero Porque mi voz tiene peso, yo soy normal como un de carne y hueso Mis enemigos me siguen los pasos, estoy consciente de eso No es que se, más que mea que ya estoy en el juego Que es el masivo de puta, no he hecho mis travesuras, no lo niego Muchos saben que pasa si juegas con fuego Sintieron un paso menos del veneno Déjate llevar por mi voz, déjate llevar por mi Déjate llevar por la percusión, oye la letra El Spanglish me hace ver como domino el idioma Toma, para que sigas cullendo en broma Muchos, muchos creen que el drink dice cortado en fúnebre Y que un centenar de personas vestidas de negro Vayan al infierno, estos perros hay que dejarle caer todo el peso Y ponerle descarnado un hueso Y atravieso mente, controlando tus instruzos Vas a estar sintiendo, como te deja de latir el pulso Y cruzo, cuando saquen pa' fuera hay que darle uso La ley de la calle, el boricua la puso No doy con el abuso, hoy muero guerreando Y aunque me estén buscando, solo Dios sabe hasta cuándo voy a estar respirando Pero mientras tanto sigo vivito y goleando Y disfrutando de los placeres Puma, era, mujeres y hoteles Vi que el pulso en algo en el Mercedes Con los cristales vendados, por si soy emboscado y avaliado Déjate llevar por mi voz, déjate llevar por mi Déjate llevar por la percusión, oye la letra Quen, 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 quen Gracias por ver el video.